Se ha difundido un video editado de una entrevista que dio la influencer mexicana Dania Méndez al YouTube Untalfredo, en donde se da a entender que Dania terminó con un exnovio porque este le regaló un iPhone 14, la realidad es que esa fue la gota que derramó el vaso, no la causa de la ruptura. En la entrevista completa ella explica que ella utiliza el iPhone Pro Max para su trabajo y que cuando se iba a comprar la versión más reciente que acababa de salir, su pareja le dijo que esperara, que en diciembre se lo compraban juntos, cuando en diciembre se reúne con él para Navidad, se da cuenta que él se compró el iPhone 14 Pro, y cuando él le regala el iPhone 14, no un Pro, ni un Pro Max, ella no mostró ningún tipo de entusiasmo, se lo agradeció, pero no le reclamó nada, él al darse. Cuenta que no le agradó su regalo, lo tomó a mal y le reclamó, diciéndole que se vaya con alguien que la tenga como quiere, que se fuera a buscar a un hombre con dinero que quiere. Dania aclara que no es lo material, sino la acción, que como pareja se pueden apoyar económicamente y le hubiera pedido el dinero para completar el Pro Max, o ya como pareja que ambos trajeran el mismo tipo de celular, pero porque él trae uno de una gama más alta que el de ella, en ese momento ella sintió que no estaba en el lugar correcto.